...de protagonistas. Será Noticia, con la conducción de los periodistas Paola Berlín y Sebastián Aguirre. El otro día yo comentaba, voy a contar nomás, comentaba cuando estaba usted sentado nuestro candidato, José Antonio Kast, a quien les presento, comentaba cuando usted estaba fuera de micrófono y estábamos nosotros conversando que yo no he visto candidato más contento de ser candidato. Como que encontró su profesión, candidato presidencial. Bienvenido, diputado de candidato presidencial. No, presidencial. Nunca se le vio más entusiasmado, encuentro yo. José Antonio Kast nos acompaña aquí en el estudio. Gracias, diputado. Bueno, muy buenas tardes. O candidato, mejor. Candidato. Candidato, sí. Y gracias por esta oportunidad. Y efectivamente, yo digo, estoy feliz. Sí, pues se le nota. Y he generado ambiente... ¿Por qué tan contento? ¿Qué puede tener dichos horas andas pasándose por Santiago saludando a tanta gente y recibiendo tanta crítica? De ser agotador también, ¿no? Y también tantas felicitaciones. Sí, bueno, sí. Hay de todo en la viña del señor. Es tener esa plataforma y esa libertad para decir todo lo que quiero decir. Y lo que me gustaría hacer, que siendo diputado y habiendo sido militante de un partido, a veces uno se restringe. Ah, se soltó los chapes, usted. Yo me solté las trenzas completas. Salvo hoy día que me cortaron algunas trenzas por mi examen de pelo. Sí, y ya vamos a hablar del examen. ¿Es verdad que sí es un...? Sí, por mí hice examen de pelo, o sea, corte de pelo. ¿Y por qué? Ayer andaba todo el día asustado porque me dijeron que era 100 gramos de pelo. Y decía, eso es todo mi pelo. O sea, y todo el mío, además. O sea, casi lo rapan. O sea, yo pensé que me iban a rapar. ¿Y por qué decidió hacerse el test de diputado? Bueno, pero al final era un gramo. Ah, ok. Entonces la persona que me informó, el correo... Se les cambió un orden de magnitud. ...el correo de los niños, que cambió de un gramo a 100 gramos. ¿Y por qué se lo hizo? Porque hoy día la narcocultura está creciendo en Chile. Y esto es un tema que puso sobre la mesa el padre, el sacerdote Paolo Walker. A propósito de la legua emergencia. La legua emergencia, pero él destapó algo que estaba ahí, pero que nadie hablaba. Que era como un secreto a voces. Y eso junto con lo que la fiscalía revela, que hay 426 barrios o sectores que están con un estado fallido, donde el narcotraficante al final reemplaza al estado, porque es el que financia las pelotas de fútbol, las camisetas, las completadas, si hay alguien que está pasando con una mala situación económica, la ayuda con una canasta de mercadería. Todas esas cosas, como que esa entrevista que le hacen a Paolo Walker, como que lo pone en evidencia. Eso es una verdad incontrarrestable. O sea, que haya lugares donde los narcos se hagan cargo y que se hagan cargo de ayudar y que hay ciertos barrios y que la legua emergencia. Todo eso es cierto. ¿Pero qué tiene que ver eso con que yo me haya fumado un pito anoche, por ejemplo? Cosa que no he hecho, pero que podría haber hecho y podría contarlo sin problema. No es ilegal. Y no creo que el fumarme un pito anoche me haga a mí parte del narcocultura. No. Lo que pasa es que... Y eso saldría en un test de pelo. A ver, lo que pasa es que si tú vas de candidata a presidenta, habría que saber qué cosas influyen o podrían llegar a influir en ti. Y hoy día más se da una situación bastante dura. Y cuestionable, que es lo que ocurrió en el municipio de San Ramón. Y que hoy día está en cuestión la gestión del alcalde de San Ramón, vinculado a uno de los candidatos presidenciales. Y ese vínculo... ¿Cuál es ese vínculo? El vínculo es que ese alcalde, que tiene una red de personas que estaban asociadas al narcotráfico, reunió, ayudó a reunir firmas para un candidato presidencial. Pero el vínculo existe en la medida en que el candidato presidencial estuviera al tanto, al menos. Hoy día está al tanto, y todavía no dice nada. Hoy día está al tanto de que un porcentaje importante de las firmas que él presentó al CERVEL fueron reunidas en San Ramón. El públicamente... Y 600, entiendo que fueron las firmas. Hay una discusión, y por eso yo creo que él debería transparentar y mostrar todas las firmas que recolectó y decir, mire, estas 1.600, o estas 1.000, o estas 6.000, vienen de vecinos de San Ramón. Yo quiero saber si esos vecinos fueron libres al firmar o no. Porque los convocaron a un acto que costó muchos recursos. Probablemente a esta altura hubieran saltado ellos solos, ¿no? Una vez que ya el tema salió a la palestra. Nadie, nadie se atreve a ir contra los narcos. Porque esto es una presión que ustedes no se imaginan que existe. Y si alguien levanta la voz, lo pueden golpear, lo pueden funar. O sea, ustedes no sé si vieron un programa que se dio en uno de los canales de televisión del tío Emilio, que se instaló en la población Parinacota. Quemaron la casa. La destruyeron. Tuvo que salir arrancando entrebalazos. Él mismo tuvo que salir arrancando entrebalazos. Bueno, esa es una realidad que es hoy día una situación que se vive. Pero de nuevo, ¿qué tiene que ver San Ramón y lo que haya pasado ahí, y las firmas malas vidas en caso de que hayan sido malas vidas, con que la candidata o el candidato ayer se fuma un pito? Usted dice, no, tenemos que saber si son susceptibles de presiones. Lo que pasa es que esto no es un problema solo de pito, es un problema de drogas duras también. Está bien, pero lo que se va a ver en el test que usted se hizo... No, en el test de pelo, hace un análisis de consumo de cocaína de un año. Ah, solamente cocaína, entonces. El pelo, no. Yo me hice una de orina, que detecta todo tipo de otras drogas, incluso la marihuana. Si tú eres un consumidor habitual, bueno, lo va a mostrar, y si tú eres un consumidor esporádico, social, de un pito a la semana, se borra en una semana. Ahora, diputado, estamos conversando con José Antonio Kast, candidato presidencial independiente. Diputado, más allá del test de pelo en particular, ayer hablábamos con el subsecretario de prevención del delito, Oscar Carrasco, y él decía que negaba que hubiera una narcocultura, en definitiva, y negaba al final que se estuviese desarrollando un problema, como se ha planteado ahora, precisamente, y como lo ha planteado usted en esta conversación también, o de la gravedad con la que usted lo ha planteado, y decía incluso que había que cuidar el lenguaje, en fin, respecto a la producción, y que Pablo Escobar, claro, no está acá en Chile. ¿Cómo analiza usted la manera en la que se ha enfocado el problema? Está normal, y eso es lo que nos tiene como estamos. Cuando la autoridad se niega a reconocer hechos que son evidentes, hechos que viven miles de chilenos hoy día, y alejados de la realidad, es lo que genera al final que la narcocultura, y eventualmente la narcopolítica, se vaya apoderando de los esquemas. Pero los hechos, diputados, el mundo en general no funciona en la lógica binaria, de que ocurre esto o no ocurre, sí o no. Ocurre, pero hay grados y hay grises, es todo un termómetro. Bueno, es que él, por ejemplo, este es... Y cuando uno ve la serie Narcos, digamos, cuando uno se mete a ver las noticias de lo que era Colombia en la década de los 80, claro, pensar que estamos viviendo algo así en Santiago de Chile, o en la población... Creo que es un exceso. Ahora, decir al contrario, no, en Chile no conocemos la cocaína, también es un absurdo, porque es negarlo obvio. Lo que pasa es que cuando la Fiscalía Nacional dice que hay 426 barrios donde el Estado falló, y tenemos una autoridad del Ejecutivo que dice que son 11, yo le creo a la Fiscalía. Pero probablemente, más que creerle a uno u otro, lo importante sería saber cuántos barrios hay en Chile, porque si los barrios son 8.543, no es el porcentaje... La invitación es a que los medios vayan a ciertos sectores en comuna, y no quiero dar los nombres para que nadie me diga que los estoy estigmatizando, pero yo que circulo en muchos sectores populares, los veo, los veo en las plazas, y veo que las plazas están tomadas por jóvenes que son adictos a la droga, y tienen esta especie de pipa y estas cosas que explotan de repente, o sea, que se generan como una combustión fuerte, veo las animitas. O sea, hay sectores en poblaciones chilenas, las animitas son esos recuerdos de los muertos. Bueno, yo he visto 15 animitas en el entorno de una plaza, y esos son jóvenes que murieron, y murieron en riñas de bandas. De bandas rivales, sí. O sea, cuando nosotros vemos que hay dos días enteros, dos noches enteras, de balacera en La Legua, bueno, yo los invito a ponerse en el lugar de la gente que vive ahí. ¡Oh, tremendo! Deputado, vamos a hablar de las propuestas también, y de ciertas definiciones sobre temas específicos. Me gustaría ir primero a un tema un poco más amplio y más general. ¿Por qué alguien que hoy día se siente identificado con la centro-derecha o la derecha acá en nuestro país debe votar por usted y no por Sebastián Piñera? Bueno, yo invitaría a los de centro-derecha que miren a la derecha y a aquellos que no se atreven a levantar la voz, a ver que hay alguien que la está levantando. Porque lo increíble es que yo empiezo a decir ciertas cosas y la gente empieza a hacer causa común conmigo. ¿Pero en qué tema usted levanta la voz y Sebastián Piñera no, por ejemplo? Bueno, yo levanté la voz en el tema de la tenencia responsable de armas. ¿Usted tiene armas? Sí, tengo un revólver inscrito. ¿Y tiene permiso de porte? No, nadie tiene permiso de porte en Chile. Son 11 o 17 personas, salvo los delincuentes que las portan inmunes. O sea, sin sanción. ¿Pero en su casa tiene armas? Sí, y Sebastián Piñera también. Pero él sale primero a criticar lo que yo planteo y después sale a decir que él se defendería con un martillo. Déjame decirte que encontrar el martillo en la casa cuando te asaltan es casi imposible. O sea, el llamado es armarse con armas de fuego, no con martillos, ni cortocunzantes. No, no, yo no llamo a nadie a armarse. Pero si alguien quiere tener un arma inscrita en su casa y cumple con los requisitos, tiene que poder tenerla y tiene que poder llevarla a un polígono de tiro. Porque yo también entiendo que si alguien no quiere tener un arma, yo no lo voy a obligar a tener un arma. Pero si alguien quiere tener un arma, quiero que sepa usarla. Y hoy día hay mucha gente que compra un arma y no tiene cómo practicar. Pero si no puede llevar el arma desde su casa... El de transporte, el permiso de transporte para allá y para acá. Lo que pasa es que si tú tienes tu arma inscrita y tienes acreditado que eres miembro o pagas una mensualidad de un club, ¿por qué tienes que ir a la autoridad fiscalizadora a buscar la guía de libre tránsito, volver a tu casa, tomar el arma e irte al lugar? Puedes mandarle un mail y decirle, oiga, mire, en este minuto voy saliendo de mi casa al club de tiro y vuelvo. Y con eso acreditas que tenías la intención de ir al club de tiro. Ir y volver. Y eso hoy día no se puede hacer. ¿Y qué otros temas son los que lo diferencian con Sebastián Piñera para que usted atraiga ese voto? ¿Cuántos cientos de miles de chilenos usan el Transantiago? Y todos los días que se suben, se suben sabiendo que se van a demorar dos horas en llegar a su trabajo y después dos horas de volver a su casa. Y nadie le pone el cascabel al gato. El Transantiago hay que terminarlo y no en diez años, hay que terminarlo en un año. Y eso es una realidad que viven miles de chilenos en Chile y que nadie no hace nada porque nadie no usa el transporte público de punta a fin, de inicio a fin. Algunos lo usan, el ex ministro de transporte, me decían no, si yo soy usuario. Sí, pero usted viene en el Oroyañe y se va a San Martín con la Alameda en línea recta. Claro, un lujo. Pero anda a subirte tú en una población periférica y vente al centro dos horas. ¿Y cómo lo soluciona la gente a veces para viajar un poquito más cómodo? Hacen dos filas. Una fila para la gente que se quiere ir sentada que son los primeros que se suben al bus, ocupan todos los asientos y después se suben los que se van a ir de pie. Y cuando ustedes van a las estaciones terminales del metro pasa lo mismo. Si usted fija, vienen los carros vacíos y la gente ordenadamente se suben primero los que se van a sentar y después se suben todos los que se van a ir parados. Bueno, esa realidad, ese conocimiento de la realidad de la calle no está en los expertos que nos están gobernando hoy día. Y hay que fundir las dos realidades, la de la calle y la del experto. Y en el Transantiago se puede hacer. Bajar los impuestos es otra cosa que a mí me diferencia. Yo digo, hay que bajar los impuestos, no hay que subirlos. Otra cosa que me diferencia, hay que achicar el Estado. En el Estado viene creciendo incluso en el gobierno Sebastián Piñera creció en cantidad de funcionarios públicos y nosotros necesitamos menos funcionarios públicos, mejor pagados. Hoy día Sebastián Piñera presentaba su programa económico. ¿Qué le pareció? No lo he visto, no he tenido minutos porque como estamos todos en campaña. Pero pretende rebajar la carga tributaria precisamente a los niveles de la OCDE, pretende llegar a un nivel de déficit fiscal de aquí a ocho años, pretende aumentar los días hábiles de vacaciones, también a veinte, entre tantas otras cosas. Sí, pero ahí está de nuevo tomándose el discurso de la izquierda y aquí hay una centro-derecha que normaliza el discurso de la izquierda. ¿Quién planteó eso primero? Camila Vallejo. Dijo, más vacaciones. Bueno, y ahí va Sebastián Piñera tratando de agüenarse con ese mundo porque claro que es popular. ¿Cómo no va a ser popular que yo diga que voy a educación gratuita de calidad? ¿Es popular o es populista? No es lo mismo, ¿no? Es popular y populista. Es popular porque todos lo quieren. Es popular porque todo el mundo busca algo así y es populista porque promete algo que Chile hoy día no está en condiciones de alcanzar. Prioricemos primero. Si yo quiero abordar algo, voy a abordar los dos millones de pobres antes que abordar la educación gratuita de calidad para la educación superior. Pero como es impopular, no se atreven a decirlo. Lo curioso es que yo, mientras más cosas políticamente incorrectas digo, más gente se suma a esto. Y ustedes me preguntan, oiga, diputado, dígame la firme. ¿Pasa segunda vuelta o no pasa segunda vuelta? Ya, ya, usted se echa el agua porque lo habíamos hablado por el micrófono. A ver, dele. A ver, pero si es lo que me preguntan muchas personas. Obvio. Oye, ya, pero ahora aquí en la privada, en confianza. ¿De dónde vas a sacar los votos para pasar a segunda vuelta? Ya, pues, ¿y? Bueno, ya voy en los votos suficientes para ir llegando al tercer lugar porque estoy a la par con Beatriz Sánchez. Esa Beatriz Sánchez que se presentó como la estrella de Oriente. En sus cálculos Beatriz Sánchez estaría con cuántos puntos y usted con cuántos? Con 12, 13 puntos. ¿Y usted también? Y yo estoy con 10. No, no, yo estoy con 10. Es súper realista. Esas son sus encuestas, ¿no? Porque otras lo marcan en 6. Y ahora lo marcan en 6. Sí, pero Cadem. 6, 7. Cadem, que es como el oráculo de Delfo, que no sé cómo se instaló ahí porque en julio. ¿Es el oráculo de Delfo? Pero si yo estuve con ustedes aquí un día que llegué corriendo, agitado, y creo que en esa época marcaba cero. Sí. Cero. Y yo dije, ¿cómo lo va a hacer Cadem para explicar lo que yo marco hoy día? Cuando yo marcaba cero yo estaba entre 4 y 5. Y después de un día para otro, una semana para otra, en Cadem aparezco con 5. Entonces tiene 4 puntos más que Cadem. Ahora Cadem marca 5. Tengo 9. ¿Tiene 9 o 10? Yo creo que 10. ¿Y cómo llegamos a...? A 19. Claro. Me quedan 4 semanas. Primero, mi objetivo fue superar a Goich. Ya la superé. Incluso en la encuesta Cadem, en la que no creo. Ahora voy por Beatriz Sánchez. Voy por. Voy por. Y después voy por ti, Alejandro Guillén. Así que preocúpate. Y tengo 4 semanas para llegar a 19, 20 puntos. ¿Hay datos así como históricos de candidatos que hayan marcado 9 y que hayan duplicado en tan corto tiempo? Bueno, en Francia, Macron. Sí. En Perú, PPK. O sea, estaríamos hablando de que el 60% de los votos de la primera vuelta serían de centro derecha. Lo que pasa es que hoy día las encuestas miden los que eventualmente van a votar. Sí. El votante probable. Es el 40% del padrón electoral o 45%. Más o menos. Ya. Bueno, queda todavía un 65% por conquistar. Gente que yo al menos pretendo que salgan a votar. Más allá de que voten por mí o no, pero que se hagan cargo de su país. Hoy día la gente le dedica más tiempo a ver qué celular se va a comprar, a ver por quién va a votar. Sí, tal cual. Y a la gente hoy día uno le pregunta en la calle y digo, oye, ¿sabéis que hay elecciones? ¿Elecciones de qué? Bueno, yo estoy haciendo que la gente se empiece a preocupar y estoy levantando temas que están ahí y que nadie toca porque son impopulares. Bueno, yo soy políticamente incorrecto y esto se lo dije una vez a Matilde Burgo que me preguntó, oiga, candidato, ¿y cuál es? ¿Usted tiene programa? Todavía no estaba inscrito. Le digo, no, no tengo. Y quedó helada. Me dijo, oiga, pero eso es políticamente incorrecto. Sí, porque le estoy diciendo la verdad. No tengo. Y hoy día tengo un gran programa que tiene más de 233 medidas. Está en la página web cas.cl que ustedes pueden analizarlo y es un programa que sigue creciendo porque cada vez me llegan más aportes de cosas que están ahí, que nadie ve y que hay que enfrentar. Estamos conversando con José Antonio Cas, diputado y candidato presidencial independiente aquí en Serán Noticias. Imaginemos los típicos candidatos contestan yo no hago política ficción, pero como usted es políticamente incorrecto me va a contestar. En el improbable escenario de que usted no sea el presidente de la República. Muy improbable. Muy improbable en su cabeza, pero imaginemos que eso es así y que el presidente se llama de alguna manera pero no, 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 eso es aún más improbable. Pero que no es usted. Y la pregunta fuera del escenario le podrá parecer gracioso pero que la pregunta es en serio. ¿Usted tiene pasajes o tiene pensado emigrar, irse del país? Y se lo pregunto bien seriamente porque viniéndose acá escuché una propaganda radial en la que aparece usted con su señora y la propaganda es la música de fondo es amigable, es como alegre pero el mensaje era bien tremendo. Decía algo así como la familia está en peligro y defender la familia y la vida y además decía la verdad me fijé y lo noté decía la vida y la familia no especificaba la vida que está por nacer y luego decía que hay que sacar que la izquierda es peligrosa entonces yo de verdad me preguntaba decía por Dios este mensaje es un mensaje bien potente pero me imagino que la consecuencia entonces es que si yo no soy presidente yo José Antonio bueno en marzo me voy a vivir porque vivir en un país como el que usted describía a mí me recordó a ISIS de verdad donde la familia está en peligro y la vida está en peligro y de ahí mi pregunta ¿usted continuaría viviendo en Chile? Sí, pero de todas maneras ¿de todas maneras? Yo siempre he dicho que yo voy a morir con las botas puestas aunque llegara el ISIS es que le daría la guerra si llegara el ISIS yo le daría la guerra al ISIS vaya, usted se quedaría en Irak digamos se hubiera quedado en Irak o se hubiera quedado en Siria de todas maneras de todas maneras o sea yo estoy embarcando a gente y nunca me voy a desembarcar yo fui candidato alcalde de Borbouin y no salí electo y quedé de concejal y algunos me decían váyase de diputado al tiro no, a mí me elegí la gente de concejal y yo lo voy a defender aquí dentro del municipio y volviendo a mi comparación entonces le parece que si el presidente es alguien que no es de la centro derecha es decir no es ni usted ni Piñera estaríamos viviendo en un escenario en que está en peligro la familia y la vida y que Chile va a cambiar entonces para siempre radicalmente no para siempre no es para las cosas que son para siempre no hay mal que dure 100 años creo que decía eso es la propaganda va a cambiar pero bueno no, pero los males pasan y la izquierda ideológica que es la que yo hoy día estoy enfrentando también pasa y lo que yo señalo es que el mejor Chile es dejando a la izquierda fuera la papeleta electoral yo nunca he ejercido violencia física ni verbal en contra de alguien puedo ser claro y duro en mis conceptos pero yo no insulto y no agredo a diferencia de la izquierda que a mí me ha insultado y me ha agredido reiteradamente hoy día hay un señor del partido gubernista Juan Andrés Lagos que tuvo que dejar su cargo en el gobierno por sacarme la madre siendo funcionario público hay personeros de izquierda que han sido han visto como grupo exaltado me han agredido a la salida del Tribunal Constitucional por defender mis ideas bueno esa izquierda es la que yo no quiero que llegue a gobernar porque es una izquierda intolerante y tengo una buena noticia el próximo gobierno va a ser de derecha no tienen ni una posibilidad estos candidatos de izquierda de llegar pero el gobierno sería mucho mejor si yo paso a la segunda vuelta ahora precisamente lo que se discute en la izquierda es la posibilidad de buscar acuerdos entre las distintas fuerzas de las distintas candidaturas para un respaldo común a quien resulte o de segundo en el fondo hacia quien pase al balotaje en el caso de que usted no sea y en frente a Sebastián Piñera es una suerte precisamente de frente contra Sebastián Piñera que hagan un frente en contra de José Antonio Casti y Sebastián Piñera porque mi objetivo es pasar la segunda vuelta pero lo que ellos están diciendo hoy día en público es algo evidente pero si alguien cree que la gente que va a votar por Beatriz Sánchez y que llega a pasar Guille a la segunda vuelta no va a votar por Guille todos van a votar por Guille si la izquierda en eso no se pierde la izquierda se reagrupa se reagruparon en torno a Eduardo Frei el peor candidato que llevaron por segunda instancia desde la concertación a la segunda vuelta y quiso Marco Enrico Minami se inmoló y dijo miren yo que denosté a este señor llamo a la responsabilidad a votar por él yo creo que hoy día Marco Enrico Minami carga con esa culpa de decir yo llamé a votar por este personaje de alguna manera lo ha reconocido también ¿te fijas? bueno pero eso la izquierda lo hace siempre candidato estamos conversando con José Antonio Cast candidato presidencial independiente y diputado además me gustaría que revisáramos algunos temas en un pimponeo rápido la idea de estas conversaciones siempre ha sido también entregar cierta orientación a nuestros ¿hay un intermedio comercial intermedio? no porque estoy muy ansioso yo mirando esos camiones no no tranquilo no no son bromas pero podemos hacer un par de menciones ¿o no? sí no alimentamos alimentamos al candidato y alargamos la pregunta nada más no haga el pimpone oiga hagan el pimpone para que no hable con la boca llena tapamos la cámara no hay problema lo que pasa es que ustedes no pueden hacer esto que invitar a alguien y dejarlo aquí mirando cuéntenos diputado de sus ideas primero en materia educacional ¿viene una retroexcavadora en materia educacional? si yo fui presidente o sea voy a tapar todos los hoyos que hizo la retroexcavadora de Quintana yo por mí si tuviera los votos eliminaría la ley de inclusión sinceraría el gasto público en educación superior ¿por qué le parece mal incluir? es que no es lo pasa que las palabras son mentirosas yo no tengo ni un problema en que se haya una inclusión pero una inclusión de verdad existía en el sistema anterior en los colegios particulares subvencionados gratuidad para el 15% y muchos colegios confesionales casi todos ellos llegaban hasta el 30% de gratuidad y además con una cuota a veces de 5 a 10 mil pesos y hoy día esos papás que les dicen oiga usted ya no puede poner esos 5 mil pesos ¿qué hace el papá con los 5 mil pesos solo? compra libros por ejemplo solo cómprate un libro por 5 mil pesos es casi imposible y esos 5 mil pesos al mes si yo tuviera 200 papás que ponen 5 mil pesos al mes puedo pagarle a un profesor que le dé una mejor calidad de educación a mis hijos solo no puedo y a los hijos de los que tienen 5 lucas pero no o de los que tienen 10 para cada mes pero no a los que no tienen ¿sabes lo que pasa? es que si alguien me dice mire ¿sabes qué más? la diferencia la hacen las 5 lucas no es así ¿y qué pasaría con la gratuidad en la educación superior? los que hoy día la tienen la mantienen porque yo no expropio pero los que vengan van a tener un sistema distinto el que puede pagar que paye porque hay personas como Giorgio Jackson que dicen que le van a subir los impuestos a todos y que incluso mis hijos deberían tener gratuidad y eso es absolutamente injusto porque tú puedes subir los impuestos pero no por eso vas a pagar con esos impuestos de los más pobres la educación de mis hijos el que puede pagar que paye el que no tiene esa condición que tenga un crédito en UEF sin interés con seguro de desempleo con seguro de salud con toda la alternativa para que si viene una baja económica o cualquier cosa no pague y el que no tiene hoy día una estabilidad y no tiene posibilidad de acceder beca y una beca con responsabilidad una beca que te diga que tienes que tener asistencia completa salvo que tengas licencia médica verdadera no trucha y que tengas algún grado de rendimiento académico y además que una vez que egreses tengas una responsabilidad social la primera es que vas a sacar adelante a tu familia porque yo estoy dispuesto a invertir en la gratuidad de alguien porque le hago un avance a toda la familia la primera generación profesional tira a toda la familia para arriba pero además una responsabilidad social si eres ingeniero bueno hazme tres planos al año de ingeniería para hacer una sede de junta vecino ¿y cómo va a pagar todas esas becas y todas esas ayudas y todo esos seguros? lo que pasa es que en el tema de los que pagan se paga solo en el tema del crédito se reembolsa solo hoy día el problema que había antes con el crédito fiscal o el fondo solidario era que la gente no reconocía que tenía un trabajo hoy día impuesto interno nos conoce a todos mejor que nadie tú gastas cualquier cosa impuesto interno sabe que tienes esa plata entonces hoy día es más difícil esconder tus recursos como lo hacían antes y disfrazaban todo y en el caso de las becas hay que invertir ahí y hay que destinarle fondos a gente que pueda estudiar gratuitamente ¿bajando los impuestos? los impuestos hay que bajarlos porque hoy día los impuestos pagan una cantidad de burócratas increíble que no hacen nada en todos los hospitales hay entre un 5 y un 10% de funcionarios que están puestos ahí por el ministro por el subsecretario por el alcalde ¿cuánto reduciría la planta de funcionarios del estado? entrando 25 mil personas esos son 800 millones de dólares al año 800 millones de dólares al año al año si son cifras que uno no se puede imaginar el Transantiago se gasta 800 millones de dólares al año el puente Caucau que sigue ahí 70 millones de dólares el puente Trencaycay que yo invito a todas las personas a ver lo que es ese puente un puente atirantado y el tirante el pilar que sostienen los tirantes quedó malo y ese puente une Temuco con Padre de las Casas 70 millones de dólares votados a la basura y nadie se hace responsable todos siguen ahí ¿y al cuarto año cuánto podría ahorrar reduciendo personal dentro del estado? ¿tiene algún calcón? bueno solo en personal adicional son cerca de 4 mil millones de dólares lo que se podría hacer y un punto de vida son mil millones de dólares por año son 4 mil millones de dólares en los 4 años la rebaja del IVA también genera mayor dinamismo en el comercio hoy día nosotros salimos aquí a la calle aquí estamos comiendo unas cositas ricas no nos dejamos comer pero si ya va a comer nos la dejan comer pero para que lleguen estas cosas acá el que las produjo pagó IVA paga patente paga una serie de cosas que el que está hoy día en la calle vendiendo sanguchitos de potitos como en el estadio no paga entonces él ya tiene un 19% más que el que tiene un local de sushi que emprendió y tiene una competencia desleal bueno si yo bajo el IVA le hago más competitivo el negocio al que está formalizado y a los que son informales hay que ayudar a que se formalicen si aquí el gobierno encontró un concepto nuevo para disfrazar la cesantía empleo por su cuenta propia eso es una ridiculepo son la gente que están en las colas de la feria en los sectores populares que se quedaron sin pega y venden las cosas que tienen en la casa el cachurero que le dicen diputado en materia de salud ¿cuáles son los pilares de su propuesta? lo primero es de nuevo la eficiencia del estado hoy día por ejemplo entre un 5 y un 10% de las camas clínicas están ocupadas por personas adultos mayores e indigentes que están dados de alta entre comillas pero que no se pueden ir porque nadie los va a buscar entonces ¿qué propondría yo? hagamos un convenio con la sociedad civil con la fundación Las Rosas con iglesias cristianas que puedan tener hogares donde tú puedas recibir a estas personas que en vez de que tenga una cama clínica que te cuesta no sé 500 mil pesos diarios mantener a la persona ahí que sea una situación digna hay un hogar el hogar del buen samaritano en Molina que lo llevaba una monjita española que ya falleció que tiene pacientes internados en una condición de dignidad total o sea de dignidad están bien cuidados están bien aseados tienen ropa de cama limpia nadie los va a ver pero hay una fundación ahí una sociedad civil que recibe a esas personas bueno eso mismo nosotros podríamos recuperar el 5% el 10% incluso de las camas clínicas hoy día que son 37 mil podríamos recuperar 3 mil camas para las personas la telemedicina es una realidad actual yo podría estar haciendo de aquí un examen completo con un paramédico a través de tu tablet conectarle el estetoscopio conectarle el ecógrafo conectarle todo eso y el doctor en el hospital de El Salvador podría estar en directo viendo la ecografía que yo te estoy haciendo acá eso hoy día es real 200 millones de dólares y tú equipas todos los consultorios y las postas rurales con tecnología de telemedicina y evitas que la persona que vivía en Cogotí 18 donde estuve tenga que bajar a con Barbalá para que le hagan el examen y después le digan oiga llegó pero el médico se acaba de ir oiga diputado me escriben por Twitter una pregunta de José Ignacio Puerta dice ¿cuánto del PIB a innovación e investigación? el doble mínimo hoy día son como mil millones de dólares lo que se destina hoy día 0,38 y deberíamos pasar al tiro al doble pero no del Estado si estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero el impulso tiene que ser total pero no es un impulso del Estado porque los países más desarrollados Estados Unidos el mayor aporte a ciencia y desarrollo energía y desarrollo es del mundo privado pero hay que darle beneficio al mundo privado para que inviertan si las empresas están hechas para que se ganen recursos y si yo quiero una responsabilidad social tengo que colaborar a que lo hagan entonces más beneficios tributarios para las empresas la última pregunta inmigración ¿cuánta gente más cabe en Chile? primero decir que hoy día tenemos una situación compleja con dos millones de pobres que no logramos atender a nuestros compatriotas y tenemos una ley que es antigua es vieja es mala pero es ley y todos escudan en lo que hace este gobierno en decir miren tenemos que cambiar la ley y en el intentante no hacen nada si yo soy presidente voy a aplicar la ley y la persona que entra como turista sale como turista pero nuestra regularización ¿y si se queda más de tres meses para afuera? tiene que salir o sea yo a las personas que hoy día están en Chile se quedan en Chile hay que contratar a arte personal eso sí para poder implementar eso tecnología hoy tenemos el chileno experto en big data César Hidalgo está en Estados Unidos bueno invitémoslo a venir tres meses a Chile con todos los gastos pagados con un gran sueldo y que nos ayude a implementar el big data en Chile si está al alcance de la mano pero este es un estado en este sentido cavernario así como Vargas Llosa vengo a criticar aquí a la política chilena siendo que él no le ha ganado a nadie en política es un gran escritor pero en política no le ha ganado a nadie bueno en materia de tecnología este es un estado primitivo todavía sigue siendo el estado del papel y el tiembre pero mover gente sacar gente inmigrantes ilegales nunca ha sido un tema muy fácil pregúntele a los países del primer mundo lo primero es que lo que tú tienes que decirle cuando tú entras como turista acréditeme dónde va a ir tú entras a Estados Unidos y te dicen dónde se va a alojar y me demoro dos minutos en poner el hotel donde no voy a estar que es lo que hacen todos los inmigrantes ilegales de los que está lleno bueno pero hoy día hoy día tú tienes una capacidad tecnológica si la quisieras implementar para seguir una persona no subcutáneo en algún momento tú llegas a alguna repartición pública a hacer un trámite bueno y cuando llega le dicen oye a mí me lo estaba esperando qué rico que llegó bien diputado José Antonio Cás candidato presidencial independiente nos ha acompañado aquí en Será Noticia y le agradecemos mucho diputado y le agradecemos y le dejamos comer unos sanguchitos y nosotros vamos al corte no se vaya